Canto esta canción y agradezco tu audición Desde el corazón, quiero agradecer tus palabras al comentar Desde esta canción, te aseguro esta canción La improvisé para ti desde mi corazón Canto para que hoy te sientas como yo, lleno de quietud Es hermoso saber que estás ahí, siempre escuchando mi voz Es muy lindo tenerte en amistad, saber que puedo contar contigo Canto esta canción y agradezco tu audición Desde el corazón, quiero agradecer tus palabras al comentar Desde esta canción, te aseguro esta canción La improvisé para ti desde mi corazón Canto para que hoy te sientas como yo, lleno de quietud Es hermoso saber que estás ahí, siempre escuchando mi voz Es muy lindo tenerte en amistad, saber que puedo contar contigo